Casi las 10 y media de la mañana seguimos con esta propuesta televisiva. Ahora nos vamos a ocupar de un programa denominado Universidad Barreal, ya conocido desde hace varios años en nuestra ciudad, impulsado por supuesto por nuestra querida institución educativa. Y es por ese motivo que le damos los muy buenos días a Constanza Encham. La Coti, ¿cómo va? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este tiempo. No, por favor, siempre es un gusto estar aquí. Igualmente, igualmente. Coti, empezaron ayer las inscripciones, siguen hasta mañana, ¿es así? Sí, este año propusimos tres días de inscripciones con un poco más de cantidad de horas en realidad en el día. Arrancaron ayer a las 10 y media de la mañana. Son tres días de 10 y 30 a 18 y 30 horas. Y ayer ya tuvimos una gran cantidad de gente que se acercó a no solo inscribirse, sino también a consultar en qué consiste el programa, qué talleres ofrecíamos. Así que, bueno, muchísima gente transitó ayer. ¿Algo más de 400 personas puede ser? Sí, sí, sí. Ayer tuvimos 400 inscriptos y, bueno, esperamos obviamente en estos dos días que quedan. Ahora ya está abriendo la inscripción del día de hoy. Esperamos tener un gran número también en estos dos días. ¿De 10 y media hasta qué hora? Hasta las 18 y 30 horas. ¿En la Casa Cura Brochero? En la Casa Cura Brochero, de corrido, por ahí esto lo aclaramos porque muchos nos han consultado a la hora de irles y si está abierto o no. La idea este año fue hacerlo corrido justamente para aquellos que por ahí trabajan y que tengan algún inconveniente que se puedan acercar. Chiclana 164, Barrio Alberti, lo recordamos. Chiclana 164. Perfecto. ¿Los ejes que nuclean a los talleres son los de siempre? Sí, el programa en general tiene cuatro ejes fundamentales que son formación ciudadana, oficio y recalificación laboral, cultura y deporte. Por ahí en cultura y deporte tratamos de juntarlos porque tienen más que ver con, por lo menos en las propuestas que hemos estado trabajando, más con la inclusión y la contención de los chicos, de los niños y adolescentes, niños y niñas de adolescentes y este año tenemos varios talleres en esas ramas y obviamente la parte más requerida o por ahí más demandada que es la de formación no oficio y recalificación laboral, que tenemos una amplia cantidad de talleres con la persuadiva de ir incorporando a lo largo del año algunas otras propuestas. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, ahora arrancamos con los tradicionales que siempre nos requieren que son diseño y confección de indumentaria, electricidad domiciliaria, instalación y reparación de aire acondicionado, panadería y tenemos el curso preparador para rendir el examen del ERCEP, para sacar la matrícula del ERCEP. ¿Esto para los instaladores eléctricos? Eso para los que ya son instaladores eléctricos o que tienen algún conocimiento y que solamente les requieren la matrícula. Y después, a lo largo del año, con el Consejo Social vamos a ir trabajando algunas otras propuestas con algunos sindicatos, con algunas otras organizaciones. Estamos ahora haciendo los relevamientos también en algunos sindicatos. La semana pasada ya hubo una primera instancia con cuatro gremios que por ahí nos interesa poder trabajar también con aquellos que ya están, con algunas propuestas concretas en aquellos sectores en donde ya están teniendo alguna tarea y puedan mejorar su condición laboral y en algunos casos, bueno, ver qué otras propuestas se pueden trabajar para incluir más gente al ámbito laboral. ¿Se puede adelantar con qué gremios algo o todavía la idea es no adelantarlo? No, nos juntamos principalmente con uno de los que ahora nos abre su puerta también a su sede, que es el Sindicato de la Carne, que el lunes ya comienza uno de los talleres, que es el de facilitador comunitario, va a tener su sede ahí en el sindicato, que está cerquita del Boulevard Roca, que por ahí, bueno, muchos han transitado al frente y por ahí no lo conocen, pero es un espacio muy lindo. Y con la delegación de Surbac acá de Río Cuarto, que ya el año pasado firmamos convenio con la fundación, digamos, la asociación civil, mejor dicho, de Surbac acá en Río Cuarto. Y bueno, vamos a trabajar algunas propuestas de oficio para este año. Bien, perfecto. ¿Los oficios por ahí, que son donde asiste más gente, esto uno puede pensar lo que tiene que ver con la realidad que tenemos hoy en el país? Siempre. Desde que arrancamos el programa hasta ahora, nosotros, bueno, en la inscripción consultamos algunos datos de cada uno de los participantes, como para ver también qué expectativas tienen del programa. Y en muchos casos se acerca gente que ha quedado sin trabajo en la proximidad del tiempo o que sus condiciones laborales han empeorado y que buscan la formación de la universidad en esta área, que es la de oficios, para poder conseguir algún trabajo o emprender incluso sus propios emprendimientos. Tratamos por ahí de, este año es uno de los desafíos, vamos a ver cómo funciona, de incorporar algunas herramientas, tanto de trabajo en conjunto y en equipo, de economía y algunas cuestiones de derecho, como para ampliar un poquito más la formación específica del oficio que por ahí van a, bueno, buscan o requieren cada uno de los participantes. Pero sí es una realidad que mientras peores condiciones hay, mientras mayor crisis hay en el país, más se buscan este tipo de propuestas, que son talleres cortos, que son gratuitos, porque la universidad en eso hay que reconocer, le ha puesto mucho empeño a que los talleres sean gratuitos para todos los participantes y que, bueno, en esto de ser cortos y de tener personas que son en muchos casos idóneos en los oficios, entonces sienten una mayor proximidad con sus participantes, con sus pares y con sus profes y pueden culminar sus talleres. El año pasado, por ejemplo, tuvimos alrededor de 1.200 inscriptos y terminaron 1.000 sus talleres, entonces habla de que hay una necesidad de formación, habla de que la universidad también tiene esa confianza todavía de la ciudadanía en la formación y para nada, digo, esto me gusta siempre resaltarlo, para nada se busca suplir las carreras de grado de la universidad, al contrario, en muchos casos se busca promocionar las carreras de la universidad o acercar la universidad a personas que por ahí nunca lo vieron como una posibilidad, por eso también trabajamos con niños y adolescentes, para justamente, bueno, la universidad es gratuita, es pública y está en las posibilidades de toda persona que pueda acercarse. En línea con lo que vos decís que obviamente un taller no pretende suplantar una carrera de grado, nosotros cuando hemos ido a distintas coberturas y hablamos con la gente y le preguntamos por qué se anota, te dicen porque no tengo trabajo y necesito conseguirlo ya, entonces por ahí esta modalidad de talleres puede ser una de las primeras respuestas sin que eso quite que algún día la gente se pueda anotar y cursar en nuestra universidad, que sería lo ideal, ¿no? Sí, tal cual, y también hay un desafío de que varias carreras ya se han sumado a este programa, de ver de qué manera algunas de las disciplinas o algunos contenidos disciplinares que trabajamos en las carreras de grado acá en la universidad se pueden transformar en pequeños talleres o en pequeños trayectos para con la gente en los barrios, que por ahí no es la carrera en sí. Bueno, el año pasado, por ejemplo, hicimos el de cuidadores de niños con docentes de psicopedagogía, por ejemplo, para gente que trabaja cuidando niños y que no suple la carrera de psicopedagogía para nada, sino que complementa y le da algunas herramientas a aquellos que están desarrollando esa tarea cotidianamente. Claro, y ahora están haciendo otro para el cuidado de mayores. Ahora el de acompañamiento en el proceso de envejecimiento, bueno, es una propuesta también desde el departamento de, surge de la necesidad y el interés del barrio, de los estudiantes del CENMA y de adultos, de jóvenes y adultos, la escuela de jóvenes y adultos, y bueno, nos acercamos a la escuela de enfermería, también en conjunto con educación física, se fueron sumando a armar esta propuesta y hoy tenemos 90 personas que están cursando ese pequeño trayecto, que es lo mismo, no suple la enfermería, no suple la educación física y tampoco es acompañamiento terapéutico. Es pequeñas herramientas que sirven para mejorar el trabajo de cada uno. Coti, la formación en oficio se lleva a la mayoría de los asistentes en cuanto a participación. Sí. ¿Lo que es la formación ciudadana, cómo viene para este 2019? Bueno, justamente estos dos talleres que te comentaba recién, entran dentro del área de formación ciudadana y tienen también muchísima cantidad de gente inscripta, en particular el de facilitador comunitario, que es uno que venimos trabajando con la Defensoría del Pueblo desde los orígenes del programa. Este año ha tenido muchos inscriptos, ya tenemos cerca de 30 personas inscriptas, que es el máximo número que hemos tenido en los otros años anteriores y en el primer día ya tuvimos la cantidad de esas, así que esperamos que tenga mucha más gente. ¿El facilitador comunitario es una especie de mediador? ¿Cómo está enfocado? Es una especie de mediador, solo que para ser mediador se requiere una carrera de grado, sacar matrícula y demás. La Defensoría ha emprendido este proyecto de generar el tipo, sí, estos facilitadores territoriales en realidad, son personas que abordan algunas problemáticas en los barrios y buscan los mecanismos de solución en conjunto con la Defensoría y se están armando como pequeños grupos en los diferentes actores de la ciudad y esto habla también de que la vinculación de las dos instituciones, como son la Universidad y la Defensoría del Pueblo pueden generar hasta incluso propuestas de trabajo para más gente. Bien, en dos palabras, Deporte y Cultura está enfocado más con los chicos, nos decías. Sí, Deporte y Cultura, bueno, hay un solo taller en realidad que es más para adultos, que se trabaja desde el Departamento de Educación Física, que nosotros le decimos burdamente preparador físico, pero que tiene todo un nombre muy extenso, que tiene, bueno, algunas técnicas de vendaje, de nutrición y justamente calentamiento para el deporte y el resto de los talleres son más abocados a los niños y adolescentes, como por ejemplo fútbol femenino, volei, circo, rugby, por ejemplo, son algunas de las propuestas que tenemos para niños y adolescentes y justamente también para trabajar con aquellos padres que acercan a sus niños a esta propuesta. Bien, en otro momento, porque se nos acaba el tiempo, le podemos dar todo el marco institucional, las cuestiones de fondo que hacen que la Universidad de Ruy Cuarto tenga este programa. Ahora lo que pretendíamos es darle difusión a la inscripción, que vos nos recordaras las propuestas, así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta mañana se anota entonces. Hasta mañana a las 18.30 ahí en Cura Brochera. Son todos gratuitos. Todos los talleres son gratuitos y lo que sí, algunos talleres de oficio, les van armando sus kits de trabajo para que vayan armando, por ejemplo, sus cajas de herramientas para los trabajadores. Perfecto. De nuevo, gracias. Gracias a ustedes.